Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a la pantalla de Parque B. El gusto de saludarlos, como lo hacemos habitualmente, para compartir las principales novedades del orden local. Esto es Luján en Noticias, el espacio informativo a través de la pantalla de Parque B, en el 32 de la TDA y también habitualmente en vivo a través de nuestro canal de YouTube Cooperativa Parque. Vamos a empezar hablando de lo que fue el partido de fútbol que se jugó ayer en el Estadio Municipal de Deportes. Fue transmisión en vivo a través de nuestra pantalla. Luján consiguió la primera victoria del campeonato para alejar los fantasmas que hablaban de la posible salida del técnico Mariano Campodónico. Después lo terminó reconociendo que si no ganaban se iba a terminar yendo de la institución, iba a dar un paso al costado. Ya había presentado la renuncia el partido anterior ante Argentino de Quilmes en la Barranca Quilmeña. Y este triunfo 1-0 ajustado, trabajoso, que realmente no mostró un gran fútbol de ninguno de los dos, pero terminó siendo Luján quien se impuso. Le dio aire a Mariano Campodónico y va a estar en el banco el próximo domingo cuando Luján visite a Midland. Vamos a compartir lo más destacado del encuentro en el habitual resumen que realizamos fecha a fecha. ¡Va a dar la orden Sebastián Martínez! ¡Ya! Están jugando el Lujanero y San Martín. La pelota para Delfort Minervino que saca el derechazo largo. Zúcaro de manos. Seguel intenta. Seguel de espalda. Quiere ver a borda. Todos ponen. Se la quedó el número 1 Skurnek. La tiene Marcos. El pequeño Seguel. No pudo Marcos. Quiere ver a borda. ¡Este es Tríbulo! Se la quedó el Argero en dos tiempos. La salida es por abajo con Martín Zúcaro del otro lado. Minervino la pide. Zúcaro la metió de derecha. ¡Pica! Y se complicó el Skurnek. Creo que el viento está haciendo lo suyo. Volcado a la izquierda. Arranca Coria. La soltó con Angelini y va a buscar para duplicar por afuera. ¡Viva Coria! ¡Quirió corto! ¡Cuidado! Lo que se perdió, Liodra. Da la orden Martínez. Movió Ledesma. Están jugando el complemento. Aquí recibe Alan Seguel. Mira el área. Va Seguel. Sube Minervino a la derecha. Vino muy bien para él. Este es Delfort. Quiere escapar. ¡Viene a borda! ¡Ah! ¡Uy, uy, 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 uy! Lo tuvo Luján. Esta fue clarísima. Caerá mejor que un córner este lateral de Zúcaro. Verá borda, Seguel, Duce. También Monasterio. ¡Está la mona! ¡El arquero rebote! Se la quedó Skurnek. Más como interior. Claro, Marcos va de interior derecho y Duce de interior izquierdo. ¡El remate! Se animó Valenti. En el segundo tiempo no apareció. Va a ver a borda el Puri. Verá borda si gira. Lo marcaron. ¡Segel! Skurnek. Monasterio. Duce. De cabeza para el Puri. ¡Va! ¡Penal! ¡Sí, señor! La apunteó Verá borda. Se lo comió Skurnek. Y tarjeta para el arquero que se vuelve loco. Con sus compañeros se vuelve loco Skurnek. No con el árbitro. El penal fue claro. Penal para Luján. En media hora del segundo tiempo. Una buena chance para el equipo de Campodónico. Claro, penal. La apuntea antes justo. El Puri verá borda. Salida tardía de Skurnek. La peina antes Duce. Justito. El puntazo del Puri. Y la falta abajo clara de Skurnek. La historia 0 a 0. 31. Se adelanta. ¡Ven a Borde! ¡Gol! 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 ¡Gol de Luján! El Puri lo hizo Juan Kruger a borda. Abrió el pie izquierdo. La puso al palo derecho de Skurnek. Se estiró el arquero pero no pudo evitar el grito de Luján. Que ahora pasa al frente en 31 del complemento Luján 1. San Martín de Urzaco 0. Por este hombre. Por Juan Kruger a borda. A él le hicieron la falta. Él lo canjeó por gol. Bien pateado. El penal del Puri verá borda. Abriendo bien el pie. La coloca abajo del palo derecho de Skurnek. Nada puede hacer. Portesi. Descargó atrás Portesi para Carneiro. Hace control de pelota. Luján. ¡Buena pelota para Duche! Se apuró Duche. ¡Qué bien lo vio Carneiro! Consiguiendo la primera victoria del torneo. Después de cuatro empates y cuatro derrotas. Llega la victoria. El final que marca Martínez. Ayer hubo una reunión importante en el SIC del barrio San Fermín. Se anunciaron los próximos 88 beneficiarios de las viviendas sociales que se están construyendo en el barrio Santa Marta para relocalizar a vecinos inundados. Una reunión muy convocante. Como vemos en esta imagen. Los 88 beneficiarios van a tener distintos momentos de entregas de viviendas. Algo que viene muy retrasado. Ya hace más de tres años que se firmó el consorcio urbanístico en la gestión de Daniel Scioli en la provincia. Y se ha demorado muchísimo en esta etapa bajo la conducción del territorio bonaerense de María Eugenia Vidal. Pero se han dado algunos pasos lentos, pero hacia adelante al fin. Y en la última semana de este mes de octubre se van a estar entregando 30 casas de muy buena construcción. Una calidad constructiva realmente certificada. Las otras 58 se estarían entregando en marzo del año 2019. Y quedan pendientes otras 84 que todavía no tienen fecha para su entrega. Participaron de este acto funcionarios de la municipalidad. También, por supuesto, desde el área social del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires. De infraestructura, obras y servicios públicos del municipio. Con la representación del titular del área, Marcelo Gutiérrez. El director de políticas sociales de Luján, Carlos Romero. Y también autoridades de la cooperativa que realiza tareas allí. Hace más de 30 años que no se construían viviendas sociales. Desde el Estado, desde el Estado municipal, sí se habían construido 56 viviendas en el barrio Villa del Parque. Desde el movimiento de trabajadores comunitarios. En la única experiencia en décadas en Luján. En este caso, ya se habían entregado 30 de este complejo de 202 en el barrio Santa Marta. Las primeras 30 de muy mala calidad constructiva. Se prometió un revestimiento con ladrillos. Solamente a una se revistió porque el resto quedó en promesas. Ya esa casa se venía abajo y por eso se revistió con ladrillos. Las otras están muy mal. No hay fecha tampoco para el revestimiento de esas primeras 30 que se entregaron ya hace bastante tiempo. Pero que a los pocos meses mostraban realmente su precariedad a la hora de la construcción. 30 se entregan en la última semana de este mes de octubre. 54 más de aquí a marzo. Y las otras 84 todavía no tienen fecha cierta. Pero ya sí se conocieron los 88 beneficiarios de esta segunda etapa. Y de la tercera que aparentemente se culminará en el tercer mes del año venidero. Damos vuelta a la página. Hablamos de una movilización que tuvo lugar hoy por la mañana. Bastante convocante en la puerta de la cooperativa eléctrica de Luján. Y tiene que ver con los tarifazos puntualmente con el de energía eléctrica. Vamos a compartir algunas imágenes de una toma que hicieron los colegas del civismo digital. Las vamos a compartir. Y les voy a ir contando que... Después de manifestarse en la cooperativa eléctrica ingresaron al municipio. No estaba el intendente Oscar Luciani. Pero fueron recibidos por un funcionario y acordaron una reunión. Pidieron que finalicen los cortes por falta de pago. Que se suspendan los cortes de servicio. Porque la realidad es que muchos vecinos, sobre todo de los barrios más carecientes, no están pudiendo pagar. Están llegando facturas realmente con cifras que se alejan de la realidad de los vecinos. Entregaron, en principio, bien temprano, un petitorio al Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica. Hoy por la mañana. Y acordaron una reunión para el próximo martes a las 6 de la tarde. Hasta entonces quieren que se suspendan los cortes de servicio. En la municipalidad no estaba el intendente. Pero pudieron entregar otro petitorio, hablar con un funcionario. Y también acordar una próxima reunión. Vecinos de distintos barrios que ya habían dado el presente en las últimas sesiones del Consejo Deliberante. Y también en la Cooperativa Eléctrica en otra ocasión. En una organización encabezada por la CETEP. Por el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Por el Evita y otras organizaciones barriales ya se habían manifestado. Habíamos estado allí. Y también lo hicieron hoy por la mañana en la Cooperativa Eléctrica. Hubo algunos cánticos contra el presidente de la nación, Mauricio Macri. Se pudo entregar un escrito al Consejo de Administración de la Cooperativa. Encabezado por el presidente Oreste Binetti. Lo concreto es que no se pudo avanzar demasiado o nada, para ser precisos, en cuanto a la factura. Y a los montos que se está pagando por el valor del kilowatt. Y las tasas municipales que siguen incluidas en la factura del servicio eléctrico. En ese marco y ante situaciones de cortes que se vienen repitiendo por falta de pago. Hoy a la mañana hubo una nueva movilización. Primero a la sede de la Cooperativa sobre la Avenida Humberto. Y en segunda instancia a la Municipalidad. Al no estar el jefe comunal, un funcionario los recibió. Hubo diálogo y se prometen nuevas reuniones en los próximos días. Es un tema que vamos a seguir porque preocupa y mucho. Preocupa tanto como el tarifazo del gas. Que ahora viene con este regalito de las 24 cuotas para pagar, para compensar a las empresas sobre algo que todos los usuarios ya habían abonado. Bueno, lo concreto es que se hace más difícil la gestión ante la empresa de gas. Porque a la cooperativa la tenemos aquí a la vuelta. Y todos en Luján nos conocemos. Sin embargo, llegar a la empresa de gas es bastante más complejo. Bueno, hablando de complejidades, nos vamos a meter en una materia que realmente da, ya ni diría semana tras semana, porque nuestro columnista nos visita habitualmente los miércoles y si no algún otro día también para desarrollar algunos de los temas salientes. Bueno, hora a hora se genera información. Si no es el dólar, es la inflación. Si no son las tasas de interés, si no son los impactos que se provocan a través de las diversas medidas en diferentes aspectos. Bueno, lo tenemos ya al licenciado en Economía, Alejandro Roa, que nos visita como siempre. ¿Cómo te va, Ale? Bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, hoy para hablar puntualmente de Argentina integrando un ranking para nada positivo. Bueno, según las últimas novedades y datos del Fondo Monetario Internacional, en una publicación que hace periódicamente que se llama Perspectivas Económicas Mundiales, la Argentina accedió al top 5 de los países con mayor inflación del mundo. Hay que decirlo que Argentina siempre ha sido un país que ha tenido, durante muchos años, inflación de dos dígitos, entre 10, 15, 20%. Por ejemplo, en el gobierno anterior hay un promedio aproximadamente a partir del año 2006-2007 de 21-22%, pero a partir de la llegada de Cambiemos al gobierno, cuando el presidente Macri en su momento era candidato, decía que era muy fácil, que era realmente muy poco difícil poder asestarle un golpe a la inflación. Hoy la inflación del periodo de Macri es el doble que el periodo anterior. Y en este top 5 vemos ahí Argentina en el número 5 con 40,5 según el Fondo Monetario Internacional, 45, 46 según nosotros para este año. Y fíjense que adelante de Argentina están Venezuela, Sudán del Sur, Sudán e Irán, todos países que si no están en algún problema bélico con otros países, tienen sendos problemas de revoluciones internas o algún tipo de, no te diría guerra civil, pero problemas, por ejemplo en Venezuela, de no poder seguir adelante con una economía que si bien el petróleo está incrementándose, la inflación, estamos hoy en hiperinflación, ya no se puede ni contar los números. Así que ahí tenemos a Argentina en el top 5. Fíjense que los países que están más abajo son también países que salvo Turquía, que es un país como la Argentina en términos de ingreso, son todos países africanos. Argentina hasta el año 2015 estaba en el top 10, en el top 10 o en el top 15. Pero bueno, ahora tenemos esta rara actitud de estar en el top 5 con países que realmente la están pasando mal en términos de guerra civil o de conflictos bélicos con terceros países. Aquí no termina el problema de la Argentina, sino que lo que estamos viendo de aquí en adelante es que en esta misma publicación, el Fondo Monetario Internacional, dice que la Argentina el año que viene va a caer un 1,6%, o sea que está triplicando la forma negativa de la economía porque el gobierno en el presupuesto dice que la economía argentina optimistamente iba a caer solamente 0,5%. Pero el Fondo Monetario, quien hoy está prestando a la Argentina más de 57 mil millones de dólares, o sea que tiene un conocimiento realmente profundo de lo que pasa en nuestro país, dice que la economía argentina el año que viene, año electoral, va a caer 1,6%. Va a ser la primera vez en casi, te diría Alejandro, 20 años que la economía argentina cae dos años seguidos, 2018 y 2019. Peores noticias imposibles. Bueno, y que caiga Ale en pleno año electoral habla de una situación muy grave porque suelen ser estos, los años impares, los que el gobierno de turno, cual fuere, inyecta mucho más dinero a la economía. Bueno, ahora hay un problema que, primero, el torniquete financiero y monetario del gobierno con este nuevo presidente del Banco Central, que está estabilizando el dólar en 38, 39, pero a cambio de matar la economía real, lo vemos día a día, los cierres de fábrica y despidos que existen. El problema es que al estar monitoreado por el FMI, el gobierno no puede hacer lo que en general hacen los gobiernos de ajustar los años pares, como por ejemplo el 2018, e inyectar dinero, por ejemplo, de obra pública o mejorar salarios o algún tipo de compensación o bonos a jubilados en los años electorales. El monitoreo constante y este objetivo de déficit cero que ha tenido el gobierno en términos de ajustar la economía, improbable que suceda, lo del déficit cero, digo, ha hecho que todo el ajuste económico que vamos a hacer este año y el año que viene sea destinado a juntar, pesito por pesito, para pagar la deuda externa, que son los únicos beneficiarios en términos económicos de lo que la economía argentina va a dar en términos de ingresos, serán pesos que se cambian a dólares y vayan al exterior y nada para los sectores populares, para infraestructura, para salud y educación, cuyas partidas en el presupuesto, que se está por discutir en estos días, todas son negativas en términos reales comparado con el presupuesto del año pasado. Claro, excepto los intereses de deuda, el nuevo presupuesto 2019 que ya tiene discusión y que está uniendo a la oposición e incluso a algunas voces disonantes dentro del propio gobierno, lo único que tiene como incremento es el pago de deuda en desmedro de todas las otras áreas tan importantes como son políticas sociales, salud, educación y demás. No sé si te quedó algo dando vuelta. No, que en esto que decías, la partida intereses de la deuda sube un 58%, mientras el resto son todas partidas que están por debajo de los niveles inflacionales. Supongamos que el año que viene la inflación puede ser de un 30%, digamos, podría ser, los intereses de la deuda están por arriba de ese número, quiere decir que se paga más que la inflación, o sea, en términos reales sube. Todas las otras partidas del presupuesto, como vos decías, infraestructura, salud, educación, justicia, seguridad, tienen incrementos de alrededor del 20%, o sea, por lo menos un 10% menos en términos reales. Ale, muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a vos. El licenciado en Economía, Alejandro Roba, que nos visita cada semana en nuestro microinformativo. ¿Qué nos dice el servicio meteorológico? Aquí lo compartimos. Se vienen muy lindos días. Para mañana una mínima de 13, una máxima de 22. Cielo parcialmente nublado. Para el viernes también un arranque con 13 grados. Llegaremos a 20. Y para el sábado, 14 en el inicio y 23 en el momento más cálido del día. Como siempre, pueden visitar nuestra web, paresteve.com.ar, el portal del canal de Luján con la información permanentemente actualizada. Todo en cuanto al material audiovisual y otro tipo de informaciones lo encuentra en paresteve.com.ar. Nos estamos yendo y como siempre tenemos espectáculos culturales en Luján, en este caso nos vamos a ir con la cobertura que realizáramos el viernes por la noche en la Biblioteca Llan Llorés. Allí se presentaron tres jóvenes de nuestra ciudad. Mayra Vega, Julieta Umesagua y también Agustín Trípoli. Música en la Llan Llorés. Con esto nos vamos. Gracias. Hasta la próxima. Música en la Llorés. Y va pisando la luna, el trigo que va cortando, madura por su cintura, Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. Música en la Llorés. Música en la Llorés. Porque el terro va a neología, carnal, aleando La cara se le narina La sombra se le narina Cantando y desencantando Se le entreveran las penas Cantando y desencantando Se le entreveran las penas Viene en un caballo blanco La caja en sus manos tierna Y cuando sube la noche Es una Dalia morena Y cuando sube la noche Es una Dalia morena Y cuando sube la noche Te está llorando ¿Por qué te profan eulogia? 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 Gracias por ver el video